Ladies and gentlemen, welcome to Saipan. Estas son las 14 cosas que tienes que hacer en Saipan. ¡Ahora! ¡Welcome to Saipan! ¡Cheers! El tesoro más especial de Saipan es sin duda su gente. Agradables y sonrientes, los habitantes de Saipan te saludan, se paran a hablar contigo y te dan la bienvenida a su tierra. Conoce a los locales y tendrás una experiencia personal única y auténtica. Entre todas las personas encantadoras que conocimos, estamos especialmente agradecidos a Frankie y Michael, dos lugaraños increíblemente generosos y encantadores. Se ofrecieron a llevarnos alrededor de toda la isla mostrándonos sus secretos ocultos. Tómate el día para relajarte en Managaja, una pequeña isla de apenas un kilómetro y medio. Como parque nacional no tienes residentes, solo admite visitas de día y hay que pagar 5 dólares a la llegada. Hay muchas maneras de acceder a la isla desde Saipan en solo 15 minutos, desde el ferry oficial a diversas compañías privadas que pueden ofrecer viajes por 20 dólares. Puedes disfrutar en sus amplias playas de arena, pasear por la isla y disfrutar de excelentes actividades como parasailing, banana boat y motos acuáticas, pero no esperes gran cosa del buceo. Ah, y un consejo, se dice que la isla cierra a las 3 y media, pero no es cierto. Organiza la vuelta a las 4 y la isla será tuya durante 30 minutos, ya que los turistas no lo saben. Descendiendo por un camino resbaladizo de escaleras, encontrarás la atracción turística número 1 de Saipan, Grotto. Sumérgete en las aguas cristalinas o simplemente disfruta de su belleza natural. Puedes zambullirte, simplemente flotar o hacer snorkel. Este lugar además proporciona una de las experiencias de buceo más increíbles en este planeta, pero cuidado porque es peligroso, especialmente en los días de viento. Además, no hay socorrista, por lo que no lo recomendaríamos para niños pequeños. Pau Pau es una de las playas locales más populares y hermosas de la isla. Además de la increíble transparencia de sus aguas y el color blanco de la arena, debes saber que es un sitio perfecto para hacer una barbacoa. Relájate bajo el sol, nada, bucea y come. Un plan perfecto de vacaciones. Tras la batalla entre Japón y Estados Unidos, sabiendo que Saipan estaba perdido, el emperador japonés ordenó a los civiles japoneses de Saipan que se suicidaran para evitar ser capturados por los estadounidenses y prometiendo un buen estado espiritual en el más allá. Los ciudadanos japoneses eligieron dos áreas en el norte de la isla para hacerlo. Bansai Cliff, que ahora es un cementerio sobre el océano, y el acantilado Suicide Cliff, no muy lejos de ahí. Como resultado, al final de la lucha, 5.000 soldados y 22.000 civiles se suicidaron. Simplemente terrible. Saipan tiene algunos de los mejores espacios para hacer snorkel en Micronesia, debido a la claridad del agua y a la diversidad de la vida marina. No es raro ver tortugas marinas, rayas, tiburones de arrecife, peces payaso, pulpos o cabezas de coral, entre otros. Ten cuidado y trata de evitar los lugares turísticos, ya que el coral en esas zonas está realmente dañado. Además de la increíble vida submarina que puedes encontrar buceando y haciendo snorkel, también puedes explorar los restos de muchos barcos hundidos que quedaron tras la guerra. Si eres principiante, no te preocupes, hay agencias que pueden entrenarte y darte el título. La única forma de llegar a la isla es con Star Mariana's Air, que ofrece al menos 12 vuelos diarios. En Tianan recomendamos alquilar un coche y descubrir las joyas de esta hermosa y pequeña isla y aprender sobre su historia. Por ejemplo, Northfield, el aeródromo más grande del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, o el famoso Runway Abel, un monumento nacional conocido por ser el lugar desde donde despegaron los aviones que lanzaron las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Estamos en Herman's Bakery, la mejor panadería de todo ese pan, con Michael, uno de los dueños. Así que, por favor, cuéntanos qué es lo que hace que esta panadería sea una de las mejores de la isla. Gracias por venir y visitarnos. So, we are Herman's Bakery, founded in 1944, so we're doing 74 years of family-run business. We have one of the most famous breads in all of Micronesia, maybe in all of the world, if people have tried, it's called our sweet bread. And that was a recipe made by my grandfather. And he was able to serve the population after the war, where we got everything started from here at Herman's. We do breads, we do cakes, we do pies, we have a cafe in the front. We also do roasting for Thanksgiving meals, Christmas meals. We do turkeys, hams, roasting pigs. We do almost everything that a bakery could do with the giant ovens that we have here. So, if you guys are ever in town, why don't you come on down, stop by, you can ask for me personally, and I'll gladly give you guys a tour and show you guys what we can do here. Yo lo he probado y es delicioso, lo prometo, así que venid y visitadlos. Thank you. Esta isla es famosa por su color blanco, que proviene de los excrementos de los pájaros que le dan el nombre. El puesto de observación es interesante, pero está muy alto y lejos, por lo que no se ve muy bien y además está lleno de turistas. Sin embargo, puedes hacer senderismo y llegar a la playa de Bird Island andando. El buceo es excelente y estarás completamente solo. Si quieres paz y relajación, sube a la cima del monte Tapochao. Desde allí se puede ver casi toda la isla y hasta la vecina Tinian. Arriba del todo encontrarás información sobre la batalla de Saipan durante la segunda guerra mundial con referencias a lo que se ve desde la cima. La excursión en coche, eso sí, es un poco peligrosa, así que ten cuidado con el coche que alquiles porque no todos valen. También se puede subir haciéndose el denismo. Es una de las zonas más turísticas de Saipan. Las Commander Post es un parque repleto de tanques y armas en diferentes estados de deterioro utilizados en el conflicto durante la segunda guerra mundial. También puedes visitar algunas de las cuevas que fueron utilizadas como refugios por los comandantes japoneses y ver los boquetes en las montañas hechos por las bombas lanzadas desde los acorazados de Estados Unidos. Los Commander Post se encuentran en el camino hacia Bantai Clip y Suicide Clip. Saipan fue colonia española durante varios siglos y como herencia a día de hoy se puede ver una fuerte influencia de la cultura española en toda la isla, principalmente a través de la gran cantidad de iglesias católicas. Una de ellas es genuinamente especial y se esconde en el pueblo de Cagman. Santa Lourdes es un curioso santuario construido dentro de una cueva y puede que sea por su ubicación en medio de la naturaleza, rodeado de árboles y el sonido de los pájaros, pero sin duda puedes respirar y sentir un ambiente profundamente espiritual. En Galapán encontrarás este casino temporal en funcionamiento hasta que terminen la construcción del gran casino hotel. Imagínate un edificio con enormes estatuas grecorromanas y todo cubierto con pintura dorada. Discreto, ¿verdad? Este enorme casino es un asalto a la vista, pero una visita obligada por su diseño único y excesivo, completamente fuera de lugar en Galapán. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y viaja con nosotros por el mundo. ¡Adiós! ¡Wow, Chabón Guys! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!